Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. En la comunidad de Roblox aparecen nuevas controversias casi a diario. Es verdaderamente impresionante que existan tantos problemas alrededor de un juego para niños. De historia sobre dramas youtubers se ha hablado múltiples veces, pero esta es la más interesante de todas. El creador de contenido del que hablaré a continuación no cometió ningún crimen ni insultó a otro influencer, sino que se metió en una pelea con el mismísimo Roblox. Este sujeto criticó a los moderadores y desarrolladores del juego y en consecuencia le hicieron la vida imposible. Les contaré qué tipo de video subía, en qué consisten sus múltiples peleas con Roblox y qué piensa la comunidad sobre todo esto. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes suscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí continuemos con el video. Benjamin Robert Simon, mejor conocido como Ruben Sim, es un youtuber de Roblox con más de 800.000 suscriptores. Su contenido se basa en videos de comedia en donde se meten varios servidores de roleplay y recopila los momentos más graciosos. Ruben es un miembro muy querido y respetado dentro de la comunidad, pero los empleados de Roblox lo ven como una total molestia. Es tan odiado por los moderadores del juego que estos lo banean sin motivo alguno. Ellos se pelearon múltiples veces a lo largo de los años y hace poco se metió en un conflicto más serio, ya que entró en problemas legales cuando Roblox lo demandó por razones estúpidas. A continuación les contaré de qué trataron todas esas peleas y cuáles fueron sus causas. Todo empezó en el año 2014, cuando Ruben empezó una serie llamada Block Watch, en las que criticaba al equipo de moderación y hacía chistes sobre sus miembros. Este tipo de contenido era muy diferente a lo que subía habitualmente y hoy en día los episodios han sido eliminados, excepto por uno, el cual está en no listado demostrando que estos sujetos no se lo tomaban para nada bien. Decidí ver el único vídeo que quedaba para entender un poco más la situación y la verdad que quedé decepcionado con los moderadores. La historia que Ruben nos cuenta es la siguiente. Roblox sorteó un regalo navideño entre sus desarrolladores y para participar había que cumplir ciertos requisitos. El más importante era no haber incumplido las normas del juego en los últimos 12 meses y resulta que el ganador, un sujeto llamado Loleris, rompió un par de reglas antes de que empezara el sorteo, por lo que no debería haber podido ganar el premio. Ruben reportó este error al soporte del juego y rápidamente le quitaron el regalo del inventario. Luego, Simon hizo un post humorístico en los foros riéndose de la situación y tan solo unos minutos después fue baneado. Imagínate banear a una cuenta solo por un chiste, es lamentable. En mi opinión, su post no era inapropiado ni ofensivo y no creo que deberían haberlo baneado por algo tan leve. Sí, fue en tono burlesco, pero no se merecía ser baneado para siempre. Como todos sabrán, Roblox tiene problemas más serios, está lleno de hackers, estafadores y una cantidad preocupante de p***filos. Pero no, los moderadores dirigen su atención hacia una broma en los foros. Este fue uno de los conflictos más leves, luego vendrá algo mucho peor. El día 16 de mayo de 2015, Ruben publicó su episodio de Blockwatch más controversial. En él criticaba a un moderador llamado Bob Pierón por seguir a un artista más 18 en Twitter con su cuenta principal. Ruben Sim dijo que eso no era apropiado, puesto que un menor de edad podría verlo y también hizo chistes sobre Bob. Parece que este sujeto tiene el ego muy frágil porque en lugar de admitir su error y disculparse, prefirió banearlo de Roblox de nuevo. Sí, lo baneó por algo que hizo fuera del juego, ni siquiera lo hostigó o insultó, solo señaló un error que cometió, pero bueno. Ruben Sim se creó otra cuenta y siguió con su vida hasta que tres años después encontró a Bob en una partida de Roblox. Ambos estaban en un juego de guerra de aviones, por lo que Ruben retó al moderador a un duelo. A modo de broma, Simon le preguntó si levantaría el BAM si se dejaba ganar, pero Bob no respondió. Al final ganó Ruben Sim y en lugar de recuperar su cuenta, fue baneado otra vez. Esto es extremadamente inmaduro de su parte, abusar de su poder de esta forma es asqueroso y parece que no le pareció suficiente, ya que minutos después Bob baneó todas las multicuentas de Ruben, la de su novia, la de sus amigos e incluso eliminó a todos los usuarios que tengan Ruben en el nombre. Tremendo berrinche. Es increíble como un moderador seguía enojado con Ruben por algo que dijo hace años. Este sujeto debe tener como ocho años mentales, si no, no me lo explico. Y si ya les parece extremo ser baneado permanentemente por algo tan insignificante, no se preocupen que esa no es su mayor controversia. Ruben siguió jugando a pesar de que su IP fuera baneada y todo marchaba relativamente normal hasta finales de 2021 cuando ocurrió algo que podría arruinarle la vida. Roblox lo demandó por 1,6 millones de dólares, lo que equivale a 330 millones de pesos argentinos. Ya pueden hacer la conversión a la moneda de su país y se darán cuenta de que es una locura. Es una cantidad absurda de dinero y seguro se estarán preguntando qué hizo Ruben para merecer esto, pues Roblox lo acusó de los siguientes crímenes. Hackear, hostigar, acosar sexualmente a otros usuarios, decir insultos homofóbicos y racistas, compartir sus nudes por Roblox, promover la ideología nazi y hacer amenazas de bomba. Todo eso no es más que una ínfima parte de la extensa lista de crímenes que le adjudicaron. Pero la realidad es que Ruben no había hecho nada de eso, se lo inventaron. Parece que Roblox agarró un montón de delitos randoms y dijo que Simons lo había cometido. La parte más importante de todas estas acusaciones es la de amenaza terrorista o amenaza de bomba, déjenme les explico. Resulta que Roblox estaba organizando un evento importante en el que se reunieron varios desarrolladores el día 16 de octubre de 2021. Unos días antes, Ruben hizo el siguiente tuit, no vayan a la conferencia de Roblox mañana y debajo hay una foto de una pistola. Para el que no entiende el mensaje, está advirtiendo a la gente que planea hacer un tiroteo. La frase de no vengas mañana es un chiste bastante común en el internet estadounidense, pero se lo tomaron tan en serio que el evento fue retrasado unos días y poco tiempo después se inició la demanda contra Ruben, excepto que hay un pequeño problema. Simons realmente no había publicado esa amenaza, sino que fue otro usuario llamado Lord Gato, el cual se disculpó diciendo lo siguiente. No tengo relación alguna con Ruben Sim, es horrible que le pase esto sin razón aparente, más que por el hecho de criticar a los moderadores de Roblox. Asumó toda la responsabilidad por hacer la supuesta amenaza terrorista, a pesar de que obviamente era un post sarcástico. Entonces Ruben fue acusado de terrorista porque ¿otra persona hizo un chiste? Literalmente no tiene sentido, no sé cómo les dio la cara para hacer esto. Obviamente querían sacárselo de encima, pero por suerte la comunidad se puso del lado de Simon, defendiéndolo todo lo posible al compartir su caso y exponer lo corruptos que son los moderadores del juego. Debido a esto, la compañía decidió negociar unos términos más favorables para Ruben, en lugar de pagar un millón de dólares, solo les debería dar 150 mil, y en vez de eliminar sus redes sociales, debería alejarse de Roblox para siempre. Sigue siendo una suma muy importante de dinero, y le arruinaron la carrera ya que su contenido se basaba en el juego. Muchos dicen que Ruben le ganó a Roblox, pero la realidad es que le cagaron la vida, este sujeto perdió demasiado dinero por algo que realmente él no hizo. Y hacer un cambio repentino de contenido no es bueno para tu canal. Esperemos que encuentre la forma de recuperarse. Un último dato que descubrí mientras investigaba este caso, es la explicación de por qué Roblox no banea a todos los youtubers turbios. Y es que simplemente no toman acciones contra un jugador por cosas que haga fuera de la plataforma. Esto significa que un youtuber puede hacer grooming tranquilamente en Discord, YouTube u otros lugares, y de Roblox ni se molestará en banearlo porque el crimen no sucede en su aplicación. Lo que no entiendo es por qué castigaron a Ruben por algo que hizo fuera de la plataforma y no le hacen nada a los cientos de p*** que encuentran víctimas a través de su juego. Roblox es una compañía muy turbia y el hecho de que se salgan con la suya tras acusar a Ruben de crímenes que no cometió es perturbador. Pero bueno gente, muchas gracias a todos por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.